Así es como la faccionista conquista millonarios La mejor date que he tenido de dating apps fue una vez que salí con un wey que era millonario sin que yo lo supiera Hace varios días ya hablando, entonces vamos a su departamento, me sirvió un drink carísimo de París, ya no me acuerdo que era Y después me dijo que me gusta como hacer fotos en mi tiempo libre, por eso me gustó tu perfil Y me hizo fotos en lencería, y esta bien chida Esta es la influencer que está sorprendiendo a miles de internautas debido a sus historias Que más de uno califica como inventos o fantasías Ella quiere hacerlas creer a todos que pese a su complexión ha llevado una vida llena de experiencias candentes Que decenas de hombres millonarios, atractivos y bien dotados han estado interesados en sus curvas Y que hasta se da el placer de rechazarlos e incluso de juzgar a otros por su apariencia Me invitó a salir y yo no quería porque decía wey este wey es patético Pero cuidado porque si tú te atreves a criticar su talla y peor aún, sugerir que haga dieta y ejercicio Te conviertes en un intolerante Priscila Arias alias la faccionista Es una figura del internet que alcanzó la fama debido a sus consejos de moda y de belleza Enfocados a las plus size igual que ella Su mensaje de body positive fue bien recibido por los colectivos femeninos y por los medios woke Ya que como muchos han señalado, dichos grupos prefieren motivarse de manera conformista con frases como Eres perfecto como estás y a quien diga lo contrario se le cancela Sin embargo, la mujer llamó todavía más la atención por la radicalidad de su discurso En el que ha llegado a declarar incoherencias como la siguiente El colmo se dio recién ahora que es una de las integrantes del 6 de copas Un podcast hecho y dirigido por y para féminas En donde para sorpresa de nadie hablan sobre sus experiencias amorosas y de alcoba Exponiendo detalles de sus disqueamantes Curiosamente en su pato aventura dice que conoció al supuesto galán por Bumble Aunque tal aplicación hace 10 años que no existía En la producción Priscila ha destacado bastante dado que ya en varias oportunidades Ha relatado minuciosamente salidas con diversos hombres quienes basados en sus descripciones Son de muy buen ver, adinerados y caballerosos Lo cierto es que la gran mayoría ha sospechado que lo que cuenta es una absoluta mentira Pues si bien hay algunos que tienen su gustito culposo por las chicas como ella No es algo realmente común Lo que a muchos les parece paradójico es que cuando se trata de descalificar personas por su apariencia y vestimenta La faccionista también es la primera en entrar a la conversación En otro detallado testimonio contó como se vio presionada salir con un muchacho al cual calificó de patético Haciendo mofa de él Estaba trabajando en una fábrica y uno de los becarios me invitó a salir y yo no quería Porque yo decía, güey, este güey es patético Y güey me acuerdo que traía una t-shirt con lentejuelas de un osito cariñosito Y dijo, no, pero si quieres como algo un poquito más, pues como más adulto, ¿no? ¿Por qué no vamos al bar de sunburns? A causa de tales incoherencias en su discurso En diversas redes, la maquillista y experta en moda XXL Ha sido un enorme blanco de críticas Siendo acusada de muchas cosas referentes a su personalidad y peso Según ella, no le avergüenza su físico Es más, dice que es gracias a él que ha llegado tan lejos Y que por ello no pretende cambiar nada en su estilo de vida ¿No desearías alcanzar? No, no desearías alcanzar ¿Por qué? No, imagínate, ¿sabes las cosas maravillosas? Yo no estaría aquí, plantada, si no fuera por mi cuerpo Si no fuera por haberlo aceptado, por haberlo querido Ok, pa... Asimismo ha soltado la ya conocida cantaleta de que es mejor aceptarse a uno mismo En vez de buscar cambiar algo que en sentido estricto sí puede modificarse Como es la propia salud Su negacionismo es tan grande que ha afirmado con mucha seguridad Que querer tener una mejor figura puede resultar más perjudicial Que quedarse con cómo está Aunque ni siquiera seas capaz de amarrarte las agujetas El querer bajar de peso para recuperar la movilidad de poder Este, pues amarrarte a amarrar las agujetas Te va a meter en muchos más pedo De los que te mete el decir Tomo mi cuerpo como es Desde la resignación de... bueno, ya ni modo Después de que su polémica declaración se viralizara Priscila salió a aclarar que sacaron de contexto sus palabras Puesto que nunca había menospreciado el valor de la salud Sino que le parecía mejor adelgazar no por estética o presión social Sino por verdadero bienestar del cuerpo Yo estoy en contra de la visión sólida de basar tu salud En cuántos kilos vas a perder O sea, en exclusivamente buscar la meta de bajar de peso Las críticas en contra del podcast y de ella misma no se detuvieron De hecho se intensificaron ante lo que las 6 chicas y sus seguidoras Siempre responden aduciendo Que se trata de rechazo a las mujeres Y el típico argumento de la algofobia Estoy hasta la... Estoy cansada Ya no pienso vivir para los estereotipos Y para los estándares de alguien más A la faccionista las ofensas no le importan Y continúa su vida de influencer y de tiktoker En donde se aprecia que vive una existencia bastante alegre Pues hasta corre con la fortuna de tener novio Quien de vez en cuando también se lleva algún chiste En fin Aunque a muchos les caiga mal Tanto la modelo Plus Size como el resto de las integrantes de 6 de copas Cuentan con decenas de fans que se identifican con sus muy reales experiencias Sus sabios consejos y su divertidísimo humor Así que a quienes no les guste Solo les queda soportar su tremendo éxito Pero, ¿tú qué opinas? ¿Crees que la faccionista es el nuevo ícono de la moda, la belleza y la salud? Cuéntanos en los comentarios No olvides seguir el canal Y activar la campanita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!